Cuentos Traídos de un dulce ayer Memorias de mi pasado Versos de inocente ilusión Que reflejan la ternura Y despertar de un corazón Siempre los recordarás Con mucho amor y añoranza Alma llena de alegría Del recuerdo de mi infancia Tiempos lejanos, tiempos de niño Inspiración de una gran amistad Siempre los recordarás Con mucho amor y añoranza Alma llena de alegría Del recuerdo de mi infancia Tiempos lejanos, tiempos de niño Inspiración de una gran amistad Otrugio de un dulce ayer Y el dulce ayer En la gran amistad Con mucho amor y añoranza Siempre los recordarás Tiene ese tiempo En la gran amistad Tiene ese tiempo